Un nuevo día, me estoy preparando para salir a la aventura, que no pude estar lamentablemente la semana pasada Dentro de un rato cuando se levante Carlito, voy a ir hasta su casa para arrancar la aventura del día de hoy Miren amigos, por acá está mi perrita Victoria, que le hicimos la castración, así que esto fue hace dos días Así que fue el día sábado, hoy es lunes, así que en esta aventura no nos va a poder acompañar Recién arranca el día, todavía no amanecido, todavía no son las seis y media De acá está el amigo, ese blanco escachi, esta es Moira Bueno amigos, acabamos rumbo a la aventura, ya son las ocho y algo de la mañana Vamos a buscarlo el amigo Carlito, ya ven que el sol está alto Hubo un cambio de planes, así que yo voy a arrancar caminando por calle Perón y después se va a sumar Carlitos Esta es la capilla María Auxiliadora, sobre calle Presidente Perón Esta es la plaza Merceditas, en donde se encuentra su estatua realizada por Rubén Díaz Bueno gente, acá voy bajando por esta calle que se llama Presidente Perón Y allá al fondo, aquello que se ve ahí, eso marrón que son unos pastos secos, serían las islas Esta es la intersección del Boulevard Brown con calle Presidente Perón Miren amigos, lo bonito de estos árboles en flor Creo que se llaman brachachitos La verdad que son realmente hermosos Esta es Avenida Belgrano y a la izquierda está la estación de trenes Cuando me dirigí a comprar carnada, me encontré con un pescador que estaba dedicado al arreglo de su canoa ¿Así que cómo? Tenés que topearla así, con uno de madera, porque el cortafiorto lo corta al pavilo ¿Y eso para que se hinche y no entra el agua? Después se hincha, claro, y no entra el agua ¿Y le pone ese tipo de pegamento? Este de aquí se tiene que prepararla con pintura esto, para que pegue, que quede duro Lo deja a tipo impermeable Claro, que quede duro Una hermosa canoa, esta canoa tiene como 6 o 8 metros 10 metros 90 Después sí, ya va a estar lista para la pesca Y esto lo tiene que hacer cada cuánto, una vez por año, cada cuánto lo hace más o menos 5 años por año Ah, la aguanta, la aguanta 4 años más o menos Bueno, muchísimas gracias Bueno Bueno gente, acabo de comprar carnada Ahí donde está el muchacho que le pregunté y me contó de la canoa Ahora voy transitando por acá por el, creo que se llama velódromo Y ya les voy a mostrar un puentecito que hay De la antigua, la balsa que había acá en Victoria hace muchos años Y después sí, a pescar ya, a ver si tenemos alguna captura Miren gente, esa es la antigua estación del tren de acá de Victoria Que en este momento la están arreglando La están refaccionando Y acá les voy a mostrar este puentecito Este puentecito que le han ubicado acá Es el que antiguamente estaba en la bajada de la balsa Creo que por acá, por este puente Subían los vehículos arriba de la balsa Que había antiguamente en Victoria hace muchos años Ahora les voy a mostrar en dónde estaba ubicado En la bajada En aquella bajada donde está el camión Se ubicaba el puente que les mostré Que servía para abordar la balsa Y aquí, a nuestra izquierda Está la subprefectura Ese es el pozo de toma de agua de la ciudad Bueno gente, he llegado al lugar donde voy a pescar Ahí están los antiguos galpones, el ferrocarril Y me voy a dirigir ahí, a esa parte Ya estoy hoy pescando Está hermosa la mañana Tengo un lugar con sombra Traje la caña larga Estoy tirando con lombriz Y a la expectativa que venga Carlitos Que al final cambiamos de planes Porque tenía que hacer un trámite Vienen gente, un pitanguá Y una bandada de golondrinas La verdad que hay pique Está lindo, fresco, hermoso Disfrutando de este hermoso lugar Estoy atrás de los galpones Atrás del... Esto se llama la guardería náutica Y recién tuve unos piques Y mi caña impresionante Estoy con toda la expectativa Con todas las ganas Y compartiendo el momento Esto es la pesca Disfrutar también del... De que hoy es lunes Que no estoy trabajando Estoy al lado del río Acá en Victoria Soy el único en este hermoso lugar Es un buen punto de pesca Y soy el único Todo para mí solo Así que también es esto Disfrutar de este hermoso día de primavera Bueno gente La primera captura del día La verdad que está hermoso Para estar pescando Así que le quiero dedicar Esta primera captura del día Al amigo Marcos Núñez Que antes de ayer Cuando estuve Haciendo castrar A la perrita Victoria Este... Estuve con sus padres Así Marquitos Que esta captura Dedicada para vos Que sos un... Seguidor del canal Los victorienses Un lobito de río Mientras yo pescaba El lobito de río Ahí cerquita nomás Disfrutaba del sol Se rascaba Jugaba Y hacía de las suyas Bueno amigos La segunda captura Un picudito Un porteñito Está hermoso Miren ahí gente Un cardenal Andón Casal De cardenales Debajo de este Que estaba en el árbol Se encontraba El otro cardenal Que estaba parado En el paredón Aquí podemos ver A un pescador Volviendo De las islas Con su carga De peces Listas Para entregar A sus compradores Miren amigos Esos Son un casal De morajúes O morajús No sé cómo se dirá No sé cómo será el plural Miren gente Esta flor Es la flor Del burucuyá Creo que se llama Pasionaria también Y el burucuyá Es ese fruto Que está ahí Que después Va a estar bien Enaranjado En este momento Me he cambiado De locación Me encuentro En la punta Del camping Esperando a Carlitos Miren gente Esta Son las frutas De un tártago Estoy sentado En la sombrita Rala De un tártago Ahí está mi caña Esa que está ahí abajo Estoy Ubicado En la punta De la virgen Acá andamos Tuvimos algunas capturas Pero tuve que cambiar De locación Nomás porque Estaba medio flojo Y acá de verdad Como que Aflojó un poco el pique Lo que hace calor No sé ¿Todo bien? Todo bien Ne hablar Ne hablar Así que vamos a estar Cambiándonos entonces Sí Vamos a ver Algún arroyo Aquí ¿Qué onda? Ne hablar Entonces gente Vamos a estar cerrando Por el momento Nosotros acá Vamos a dirigir A otra locación Y sigan el próximo video Que va a estar La segunda parte De este Vamos a arrancar Una pesca A la tardecita Para que sea nocturna Ahí está el amigo Carlito A mi espalda Está La dársena Del puerto de Victoria La prefectura Ahora se pueden ver Ahí los galpones De la De la guardería náutica Que antes eran Del ferrocarril En aquella dirección Se puede ver Este La punta del camping La virgen Así que Le vamos a estar compartiendo Las imágenes Este Quédense con nosotros Y ojalá que tengamos Unas buenas capturas Miren gente El lobito ahí Bueno amigos Ahí pueden ver A mi espalda El ocaso Se está acabando La tarde Está dejando lugar A la noche Esperemos que ahora A apenas caiga La oscuridad Tengamos suerte Hasta ahora Hemos tenido piques Pero No hemos sacado nada Ha estado Un poco flojo Así que esperemos Que en breve Empiece la pesca La pesca buena Bueno Acá parece que Alejandro Tuvo suerte Bueno Una pescadilla Qué mierda esto Esto es como lo que sacamos allá Cuando fuimos al paseo Los tres puentes Lo mismo Un dientudo Pero este sabe Cómo va para la fritura Carlito Pero si De hablar La primera De la pesca nocturna Se la quiero dedicar A todos los suscriptores Gracias por estar ahí Por favor suscríbanse Esto recién arranca Vamos por más Sí, sí, sí No, sí Este va para La fritangueada Espectacular Bueno Y acá estamos Está cayendo la tarde Está arrancando Sí Así que Vamos Vamos por más Bueno gente Miren La prefectura de Victoria Ahí están los viejos Galpones del ferrocarril La guardería náutica El sol Que viene apagándose Miren gente Ahí viene nadando Un lobito de río Hacia nosotros Intentar hacerle Un zoom Miren eso Parece que vino El pique me parece Pero mirá Que hermoso Amarillo Loco Vamos Carlito Viejo No más Ahí está Ya tenemos dos Hermoso amarillo Capaz que está viniendo El pique Sí, ahora que viene La nocturnidad Guarda, guarda Vamos por más Vamos por más Parece que acá Carlito Tiene otra captura Sí, sí Justo Justo estábamos allá Queriendo levantar las líneas Ajá Porque Mirá Tengo un bagrecito Un bagre negro Pero mirá Un bagre Ajá Yo tengo que hacer Lamentablemente Pero igualmente La vamos a seguir Otra nocturna Para Sí, sí, sí Ya nos dimos cuenta Que hay que venir Cuando oscurece Ya vamos a venir Otra nocturna Así que este Se lo dedico A todos los suscriptores Uy, se lo trago Bueno, ahí sacarlo Con el coso Entonces Bueno Así gente que ya saben Vamos a seguirlo En el otro Y hasta la próxima Ajá Hasta la próxima